Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En esta ocasión os traigo una buena noticia. Vamos a realizar el segundo sorteo desde que Ibérica Detectores está en la web. Esta vez os traemos de regalo una pala multiusos que puede ser tanto o bien pala, es una pala desmontable de enroscas y espalas o bien puede ser pico, lo que necesitemos según en el terreno que estemos. Se convierte tanto en pala como en pico. Es una pala que está valorada sobre unos 60 euros. Creo que es un buen regalito. Y luego, aparte de la pala, también vamos a regalar en el mismo sorteo, en el mismo lote, una mochila Fischer que nos viene muy bien. Porque para entrar todos los accesorios que nos hacen falta para nuestras salidas al campo. Y nada más. Para participar en el sorteo lo que tenéis que hacer es suscribirse al canal y hacer un comentario del vídeo. El sorteo se hará el día 20 de noviembre. Se anunciará tanto por la página web como por el canal YouTube, el ganador del sorteo. Y antes de despedirme de vosotros, os quiero traer un nuevo producto que ya lleva unos meses en el mercado, pero que hasta ahora no lo había mostrado. Es un accesorio para los detectores. Es el plato Karma. Estos platos traen un acabado muy bueno. Hay fabricados para diferentes marcas como Tendetti, Garrett, Fischer y Bounty Haunter. Trae su protector de plato. Y este en concreto es de 33 centímetros. Lo podéis ver en la web. Y nada más. Me quería despedir de vosotros. Espero que os haya gustado. Y nada, ya sabéis, si queréis participar en el sorteo, lo que tenéis que hacer es suscribirse y comentar el vídeo. Muchas gracias y hasta luego. Chao. Chao.